¿Cómo no te voy a amar? Ya amarga, no me tapes más, ni que fuera un recién nacido. Como si lo fuera, señor, con la que se armó hoy. Ahora quiero estar solo. Me siento cansado. No, no es para menos. Que descanse entonces. Permiso. Es mejor que duermas, mi amor. No quiero que seas un obstáculo para mis planes. Nos vamos a ir de aquí, sea como sea. Y ni la mujerzuela esa, ni nadie, lo va a impedir. Así que acá venías tres veces por semana, ¿no? Yo voy a acabar contigo. Señor, suéltelo. No, no te metas. ¿Qué hace los tres acá? No me dejes con ella también. No, no, no. Suéltelo, suéltelo. Lo vamos a matar. Suéltalo, suéltalo. Eso es lo que quiero. Así que diseñador de imagen, ¿no? Yo te voy a diseñar la cara a ti. No, suéltelo. Pato, Pato, Pato. Pato, pide la verdad, Pato. Azótame. ¿Qué? Tómame. ¿Tú quién eres, ah? Pato. Patrick. Pato. ¿Pato? Sí. Patísimo, patísimo, patísimo. Gay, en todo el sentido de la palabra. Es más, yo creo que tú le gustaste. Eres de todo su estilo. Sí, la verdad es que yo llegué a Monique solo para conocerte a ti. No, 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 que no, no. Vámonos de acá. Vámonos, fuera. Vámonos de acá. Gracias, fraca. ¿Cuál? La próxima vez te van a matar, Pato. Moriré en mi ley. ¿Eh? ¿Te gusta mi bata? Horrible. Me las hace mi primo Peter a la medida. ¿Qué quieres? Horrible, Pato. Mucha vida. Necesito hablar contigo. Me molesta que mandes a Cecilia a presionarme. Sí, ya sé. Perdóname, le dije que no venga, pero ya sabes cómo es. Más cerca que una mula. Bueno, en fin. Quería decir que he estado pensando mucho. He pensado mucho en todo y... me he dado cuenta que tienes razón. ¿Respecto a qué? Repito todo. La verdad, Valeria... toda esta situación me tiene... me tiene muy fastidiado. Me parece infantil, caprichosa. No sé. Yo sé, tienes toda la razón. He portado como una niña engreída. Te dije tantas cosas que... Ay, te quería pedir perdón por todo, mi amor. Por haberte dicho que este hijo no es tuyo. por decirte que no me quiero casar contigo. Por todo. Y yo sé... yo sé cuánto tiempo se esperaba por este hijo. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? No quiero que nuestro hijo crezca lejos de su padre. Entonces, ahora sí crees que tu padre es inocente. ¿Ya ves? A veces las cosas no son como parecen. Pato, no confundas. No estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. Tú sí vas a terminar muy mal. ¿Yo? Sí. No creo. Huele. Te de casi, mira. ¿Dónde lo conseguiste? En Nueva York. Te traje un poco para ti también. ¿Quieres con leche? Sí. Bueno, le vas a decir que eres su hija, ¿sí o no? No, 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 no puedo. Tengo miedo por un orejo. ¿Por qué? Porque Rosaura es una asesina y esta mujer es capaz de matarlo. Listo. Llegamos sanos y salvos. Gracias. No te preocupes. Oye, en verdad, ¿y qué tal te va con Fito? ¿Ya están? No fastidies, eso fue una confusión. Ya, está bien. Bueno, aquí te doy para la gasolina. No, no te preocupes. Esta carrera la pongo yo. Ahí está. ¿Qué, tú haces taxi? Sí. Pero no abras la boca porque mi vieja no sabe. Tengo que llevarla con la casa, si no, no la alcanza. A tu lado me siento una parásita. Eres una parásita. No tanto. Sí. ¿De verdad crees que ella sea capaz de matarlo? Claro que sí. Tristemente, Honorio confía ciegamente en esa mujer. Y ahora que ella sabe que él me quiere tener cerca, lo pongo en peligro. Mi padre me quiere tener cerca, Pato. Por eso necesito protegerlo. Y tengo un rato para verlo. Así que me voy. ¿Y por qué no te quedas conmigo? Porque en esta casa los murciélagos, o sea, tus amantes caen. No, gracias. Me alegra que estés tan feliz, Alex. A mí también. ¿Y qué fue del amor de tu vida? Oye, como dice mi papá, tú no puedes verlo a uno feliz, ¿no? A veces siento que fui muy duro contigo. Tú sabes que yo te amo, ¿no? Sí, yo lo sé. Lo sé. Y deberíamos intentarlo otra vez. Por nuestro hijo. De acuerdo. Yo sé lo que pasó con esa chica. Y sé que no significa nada. Valeria, no quiero hablar de ella. Ella no tiene nada que ver en esto. Me parece perfecto. A ver. A vencitos. Buenas noches. Hola. Buen provecho. Gracias. ¿Honorio? Se está descansando. Se quedó dormido como si fuera un bebé. Y ya está mejor. ¿Y la doña? Salió a Lima a tomar un poco de aire fresco. Con sus amigas y las viejas pitucas. Yo tengo que recogerla más tarde. Pero si quieres ir a ver a don Honorio, anda nomás, está en su cuarto. Hay moros en la costa. Bueno. Gracias. La paso muy bien contigo. Yo también. Bueno. Ya me voy. Ahí está mi papá. ¿No quieres bajar y ese te lo presentó? ¿Tu papá? Hola. Quería verlo un ratito. Está bien. Pero está dormido. Te hubiera gustado mucho verte. A la que no le hace ninguna gracia es a la doña. Sí, yo sé. Yo sé. Por eso vine. No bien pude. Y me voy a quedar un rato nomás, pero necesito que me dejes con él las olas. Está bien. No tardo. Si nos damos una oportunidad, tienes que olvidarte que Alejandro existe. Estoy dispuesta a todo por ti, mi amor. A todo. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Me recuerda tanto a mí cuando era joven. Le traje un regalo que yo va a encantar. No, pues te voy a te pisco. Procura que no te vean. No. Y hay uno en especial que quiero que pruebe. Alejandra. Gracias por devolverme las ganas de soñar. Yo voy a estar aquí hasta que usted cumpla cada uno de sus sueños. ¿Me lo prometes? Se lo prometo. No quiero que te vayas nunca. Me voy a quedar aquí para siempre con usted. ¿Tu papá? ¿Dónde? Ahí está. ¿No lo ves? No, no lo veo. Bueno, otro día te lo presento. Otro día será. Y también te pago la carrera, en otro momento. Mira. Ya. Cuídate. Ya anda, vete. Perder el miedo de decirte cuánto te podría amar. Gilda. Papi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Me has hecho mucha falta. ¿Tú cómo estás? Mal. La verdad, mal. Perdóname, por favor. A veces me encantaría que las cosas fueran como antes. Sí, mi amor, pero no se puede. Daría mi vida porque fueras muy feliz. Regresa a la casa. Por favor. Ay, no puedo, muñeca, no puedo. Los problemas entre tu madre y yo son... Tienen solución. Todo tiene solución, menos la muerte. Al menos eso dice mi abuela. ¿Tu abuela? Tu abuela es la reencarnación del demonio. Papá. Así es. Si lo hubiera sabido antes, no me hubiera casado. Bueno, pero te casaste con mi mamá. No con mi abuela. Yo creo que ella... ...sí te perdonaría. ¿Tú crees? Mejor pregúntaselo a ella. Yo creo que deberías regresar. Amor. Miñita. Miñita. No, no, no. Ay, estoy dispuesta a olvidarme de todo por ti. De todo. Entonces llegamos con los planes. Sí. Vamos a seguir. Pero... Antes necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Yo acepto casarme contigo... ...si sacas a esa mujer de tu hacienda. ¿Qué? ¿Qué mujer? Yo me caso contigo solo si Alejandra se va de Sierra Morena. En vez de corazón tiene una fiera, en vez de corazón tiene una...